En esta oportunidad también tenemos una charla que evita la doctora Elena Olivo Guerreros de la Universidad de la Frontera y la charla está titulada El paralelogramo escondido. Así que le doy la bienvenida a la doctora para que pueda, ¿cierto?, esconderte la charla. Bien, buenas tardes, muchas gracias por asistir, espero que se entretengan con esta charla. En realidad a mí cuando me invitaron a darla, me dijeron que la pensara para profesoras y profesores que trabajan en aula con estudiantes, de qué manera podemos trabajar esta tarea tan grande que tenemos en matemática, el desarrollo, el pensamiento, el razonamiento y que finalmente muchas veces nos vemos amarrados por estas pruebas estandarizadas que en realidad tienen que resolver cuatro binomios. ¿Y dónde está el razonamiento? Entonces busqué, este es un tema que a mí me gusta mucho, yo trabajo en pedagogía, en formación inicial docente y me gusta mucho hacer los cursos de geometría por eso, porque encuentro que con pocos elementos uno puede llegar a razonamientos bien profundos. Así es que, en eso, ese es el sentido que tiene esta charla, pero voy a preguntarle primero a la audiencia de primera fila, ¿saben ustedes lo que es un paralelogramo? No, entonces tenemos que partir, pero ¿saben lo que es algo escondido, verdad? Ya. En matemática, en geometría, están las figuras geométricas, aquí no hay ningún plumón ni una pizarra, así que van a tener que inventar. Las figuras geométricas, por ejemplo, el círculo, ¿cierto? Sí. Y el cuadrado. Bueno, hay uno que se llama el paralelogramo, que son dos palitos así y dos palitos casi siempre inclinados, pero que también están inclinados de la misma manera. Eso es lo que se llama un paralelogramo, ¿sí? Y de eso es lo que se va a tratar la charla. En realidad, la idea de esto es cómo con este único elemento geométrico que es el paralelogramo escondido de la charla, uno puede desarrollar pensamiento, hacerse preguntas, hacer que las y los estudiantes se hagan muchas preguntas sin tener que hacer cálculos ni enredarse en la matemática más de lápiz y papel. Así es que eso es el contenido. El paralelogramo escondido parte la charla con él, el paralelogramo de bariñón, ya lo vamos a ver. Y después, ¿qué tipo de actividades se pueden hacer en los distintos niveles? Por ejemplo, teselar, calcular áreas y ya en cursos más avanzados, ver cosas más complejas, como por ejemplo en una academia de matemáticas, si uno tiene estudiantes que van a ir a la olimpiada, la recta de Newton, la ley del paralelogramo, en realidad ahí tuve la duda si ponía la ley del paralelogramo porque iban a decir, bueno, ya, se súper conocía. Sí, pero lo que vamos a ver aquí es la ley del cuadrilátero, que es una, ¿cómo puedo deducirla de ahí? Gracias al paralelogramo. Bueno, uno puede iniciar, antes de partir, es importante señalar esto, finalmente, o sea, cuando uno empieza a retroceder y retroceder, ¿dónde está la clave de lo que voy a hacer? Es desde este famoso postulado, ¿verdad? El quinto postulado, el postulado Euclide, en un plano por un punto externo pasa a una única recta y como nosotros, en el fondo de nuestro corazón, seguimos siendo griegos y nuestro mundo es plano, nos parece súper lógico, pero cuando en realidad nos damos cuenta que nuestro mundo no es plano, no es tan lógico. Bueno, pero eso da lugar a otras geometrías y a otras cosas. Nuestra geometría eucliana se basa en eso, en que si yo estoy en un plano y tengo un punto y una recta, por ahí un solo dibujo me va a dar una paralela. Y hay un teorema, yo siempre les pregunto a mis estudiantes si van conociendo los teoremas que estamos viendo, porque son los que van a enseñar, que sí conoce todo el mundo. Cuando uno dibuja un triángulo y toma los puntos medios y pone la paralela ahí, que es el segmento medio, uno sabe, o sea, toma los puntos medios y traza, uno sabe que eso es paralela y que mide la mitad, ¿verdad? Aquí está el punto medio de AC y el punto medio de BC. Ese placito es paralelo a este, así que están siempre, van con la misma distancia, pero además mide la mitad. Casi siempre se saben, saben eso, lo han usado muchas veces preparando la paz, etc. Pero resulta que no saben cómo deducirlo. Y si uno, mira, hay millones de demostraciones de este teorema, pero uno puede usar cosas bastante simples a niveles bien primarios para demostrarlo. Bueno, porque justamente de lo que se trata es dónde trazo la paralela que me sirve, ¿cierto? Eso siempre es el punto. Y aquí lo que decimos es, bueno, en este punto, de lo único que me voy a preocupar es de trazar una rectita que sea paralela a esa. Y claro, yo siempre también le digo a mis estudiantes, uno ve ahí una ensalada de líneas y en la ensalada de líneas no encuentran mucho que hacer. ¿De qué se trata siempre? Así como en las charlas se llama el paralelogramo escondido, siempre lo que se trata es de que busquemos los triángulos que sirvan, los cuadriláteros, lo que esté escondido ahí que sí me sirva. O sea, tal como está ahí el dibujo no veo yo nada que me pueda servir, pero si pinto un par de figuras, ¿cómo se ven esos dos triángulos? ¿Cómo se ven? ¿Se ven bien? ¡Qué bueno! Gracias. Porque yo los dibujé, así que gracias por encontrarlos bien. Se ven iguales, dice uno, ¿cierto? Congruentes, enseña uno para que se vea más elegante, pero se ven iguales. Pero lo interesante es que sí puedo, y como les digo a niveles bien tempranos, trabajar con, darme cuenta de que tengo un razonamiento para decir que esos dos triángulos efectivamente son congruentes, ¿verdad? Porque claro, ahí me acuerdo que este era punto medio y por lo tanto este segmento mide lo mismo que este segmento. Estas son dos líneas que se cruzan, así que estos dos ángulos también miden lo mismo. Y ahí uno empieza a dar vueltas, ¿y qué otra cosa podría usar? Yo quisiera decir que estos dos miden lo mismo para usar criterio LAL, a todo el mundo le encanta el criterio LAL, ¿cierto? Pero no, pues no lo tengo. Pero de repente me acuerdo que esta y esta eran paralelas, y que cuando uno tiene paralelas, lo que tiene son congruencias de ángulos. Ah, sí, pues ahí hay ángulos alternos e internos. Listo, puedo demostrar que esos dos triángulos son congruentes. Y no tengo que demostrarlo yo como profe, eso es algo que si dejo suficiente tiempo y los dejo jugar se van a dar cuenta mis estudiantes. Bueno, y cuál es la gracia de que yo encuentre con dos triángulos congruentes, que entonces, ahora sí puedo decir, como son congruentes, todos sus elementos son congruentes a los elementos correspondientes. Esto de aquí mide lo mismo que esto de acá. Ya, qué buena idea. Pero además, fíjense, este lado de C mide lo mismo que el lado BF. Oh, pero el lado de C medía lo mismo que este. Oh, este pedacito y este pedacito miden lo mismo. Y además son paralelos. Si estoy en un curso alto, y mis estudiantes ya saben que segmentos congruentes y paralelos significa paralelógrafos, llego hasta ahí. Pero si estoy en un curso más abajo, puedo dejar que ellos mismos lo descubran. Ah, pucha, no sé, porque no tengo que el segmento de F sea paralelo al segmento de B. No lo tengo, si es que no conozco ese teorema. Pero entonces, ¿qué hago de nuevo? Borro lo que ya tengo dibujado, que ya me sirvió, y busco otra cosa que me sirva, ¿verdad? Va, perdón. No me las logré arreglar ahí cuando borré el dibujo, empecé a trazar líneas, a ver si alguna me servía. Y cuando tracé esa, me encontré con dos triangulitos otra vez. Y otra vez tengo el mismo juego, ¿cierto? Ah, esos dos triángulos, ¿cómo se ven? Iguales. Ya, entonces yo debería poder demostrar que son congruentes. Puedo trabajar bastante y que ellos sientan que se apoderan de los criterios de congruencia con este tipo de trabajo, que ya no demuestra que estos dos triángulos son congruentes, sino que estoy buscando para usarlos en algo. ¿Se fijan? Tengo el lado AF que es común, tengo estos lados que eran congruentes. Ah, pero ya ahora tenía otra vez esta gracia de las paralelas que sus ángulos alternos internos son congruentes. Esos dos triángulos son congruentes, todos sus elementos lo son. Ah, pero es que si todos sus elementos lo son, fíjense, AB mide lo mismo que DF y DM mide a la mitad. O sea, ya demostré esa parte. Y de que son paralelas, ah, pero si es que ahora tengo de nuevo, ahora congruencia de los ángulos porque son ángulos correspondientes. Adelante, pasen. Pasen. Me acoso verlos ahí parados en la puerta. Bueno, y entonces, claro, logré demostrar, y mis estudiantes lograron demostrar, ese es sobre todo el tema, ¿verdad? que efectivamente este segmento, que yo me aprendí a memoria, que era paralelo y medía la mitad, sí soy capaz de darme cuenta que es cierto. No es una receta que alguien me dio. Bueno, ese simple teorema es el que nos permite encontrar nuestro paralelogramo escondido. Y de nuevo, dependiendo del nivel, puedo hacerlos dibujar un cuadrilátero y que busquen los puntos medios con el compás. Esa es una cosa muy buena que aprendan desde bien temprano. O si estoy en el laboratorio, que se metan a GeoGebra, y en GeoGebra hagan todo el trabajo, ¿verdad? Y efectivamente, si yo dibujo un cuadrilátero, el más chueco que se me ocurra, puedo partir con uno convexo, también funciona con un cóncavo. El más raro de todo, le busco los puntos medios, dibujo y me sale un paralelogramo. O sea, estoy viendo que un paralelogramo. Pero una cosa es lo que veo, y ahí yo siempre hago el show de las ilusiones ópticas, y muestro ahí a Esther con sus cataratas infinitas. Una cosa es lo que veo, y otra cosa es que alguien me convence de que eso es cierto. Pero resulta que como desvío, siempre es cierto. Convexos, cóncavos. ¿Y cuál es el truco para demostrarlo? El teorema anterior. Nada más. Si yo trazo hacia el diagonal, a lo mejor todavía no veo nada. Demasiada en sala de rayas, puedo decir. Pero otra vez, y ahora ya me acuerdo que esto siempre se trata de, buscando a Wally, tengo que buscar algo, debería encontrar algo que me sirva. ¿Qué pasa con ese triangulito? Los puntos N y P eran justo los puntos medios de esos lados. Ah, o sea que ese NP es el segmento medio del triángulo de BC. Excelente, porque entonces yo sé que es paralelo. También sé que me iba a la mitad. Pero sé que es NP es paralelo a BD. ¿Qué va a pasar con MQ? Tengo ahora que reconocer ese otro triángulo, ¿verdad? Y resulta que también es paralelo a esa diagonal BD. Y estamos en un mismo plano, así que son todos paralelos por transitividad. MQ es paralelo a NP. Y además mide lo mismo. De nuevo, si ya tengo el teorema, termine. Pero si no, tampoco es mucho problema, porque ¿qué es lo que tengo que hacer? Borrar todo y trazar ahora la diagonal AC. Y me encuentro con lo mismo, ¿verdad? Con los dos triangulitos de los cuales tengo el segmento medio. Tengo un segundo, ahí está el otro triángulo. Así es que efectivamente esa cosita que yo veía paralelogramo, era paralelogramo. Y ese es el famoso paralelogramo en Bariñón, que está presente en cualquier cuadrilátero. Bueno, hasta ahora convexo nomás. Es lo único que he demostrado. Pero de nuevo, ahí ya tengo un paso de trabajo. A ver, ¿y qué pasará con uno cóncavo? Dibujemos uno cóncavo, el más chueco que se nos ocurra. Y dejar que los mismos y las mismas estudiantes deduzcan que efectivamente también tengo ahí un paralelogramo. Bueno, y entonces puedo trabajar, si es que estaba con la unidad de cuadrilátero, trabajar otras preguntas con respecto a los cuadriláteros que ya conocí. Por ejemplo, y si tengo un cometa, ¿cómo es el paralelogramo de Bariñón? Ah, y dejarlo que dibujen el cometa y que se den cuenta que, ¿por qué saldrá tan rectángulo? ¿Por qué no se entrecúe este paralelogramo? Ah, de veras que en un cometa habíamos estudiado que las diagonales eran perpendiculares. Y si no lo había estudiado, ahí lo puedo deducir, ¿verdad? Y entonces tengo ahí un buen rato para entretenerme con distintos cuadriláteros. ¿Qué es lo que pasa con este otro cuadrilátero y con este demás acá? Y después puedo seguir avanzando. Y si yo lo único que sé es cómo es el paralelogramo de Bariñón. ¿Será que el cuadrilátero que obtengo es único? Por ejemplo, la clásica pregunta, si el paralelogramo de Bariñón es un cuadrado. Lo primero que le dan a responder es que entonces el cuadrilátero es un cuadrado. Y dejarlo juzgar un tiempo hasta que de repente se encuentren, ah, no, pero esto no es un cuadrado. O en realidad necesito que las diagonales sean, no sé, en este caso un gruel. Dejarles que vayan haciendo deducciones. ¿Se fijan? Ahí hay ejercicios que están muy lejos del clásico, calcule cuánto mide esto o cuánto mide lo más allá, sino que tienen que ver con cómo razono con las cosas que he ido aprendiendo. Por ejemplo, ahí dejé esa pregunta. ¿Qué propiedades tiene un cuadrilátero cuyo paralelogramo de Bariñón es un cuadrado? Y puedo hacer que trabajen en grupo para que vayan deduciendo sus respuestas, ¿verdad? Esa es una arista que me puede dar bastante trabajo ahí de razonamiento, como les digo, con estudiantes de distintos niveles, dependiendo de cómo, si trabajo con material concreto, con geogebra, etc. Y el otro tema, que siempre resulta interesante, ya lo vieron afuera, la historia de las tesselaciones. Lo clásico es que a uno le enseñan que con el triángulo equilátero, con el cuadrado, con el... Se están aburriendo los niños, lo siento. Pero ahora vieron monitos, ahora vieron monitos que les pueden gustar. Pero... Pero sí, bueno, monitos a lo mejor son figuras geométricas. No tienen ojitos ni... Como les digo, uno puede con las cosas clásicas, claro, pero, pero, y de nuevo, si uno les pregunta con el cuadrilátero más chueco que se les ocurra, y aquí uno puede jugar cóncavos convexos, ¿se podrá tesselar el plano? Y uno mira su cuadrilátero y le parece que no, que no hay ninguna posibilidad, ¿verdad? No, esta cosa es muy chueca, para tesselar tienen que ser, no sé, figuras bien derechitas. Bueno, si yo tengo ese cuadrilátero, tendré posibilidades de tesselar el plano. La respuesta es, mira, olvídate del cuadrilátero y mira su paralelógramo de bariñón. Con los paralelógramos siempre se ha podido, ¿verdad? Es cosa que yo extienda los lados nada más. Con puras paralelas. Bueno, y ahora voy a seleccionar ahí los cuadriláteros que voy a usar, que van a ir ahí como saltadito, los paralelógramos que voy a usar, que van a ir como saltadito. Ubiquemos nuestro cuadrilátero. Está ahí. Pero ahora, para el siguiente, tengo aquí la guía. Miren, aquí tengo un lado. Ahora, necesito, me faltan tres lados, dos vértices. Tengo este punto y sé que este es el punto medio de este segmento. Así que si aquí extiendo y después mido con el compás, tengo uno a los vértices. Y el otro, desde aquí hasta aquí, mido con el compás y tengo el otro vértice. Y tengo mi siguiente cuadrilátero. Y una vez que logré poner el segundo, ya sé exactamente cómo seguir para poner todos los demás. ¿Verdad? Porque, fíjense que ahí el papel crucial del paralelógramo que me está guiando hacia dónde tengo que buscar los puntos. Y es solamente con el compás. Y me termina quedando ese tremendo dibujo. Y bueno, ahora me hago la lesa, elimino los paralelógramos y tengo mi teselación con cuadrilátero. Eso es algo que puedo trabajar, yo creo que desde quinto básico en adelante. O sea, es algo que efectivamente y con material concreto, por ejemplo, puede resultar aún más atractivo. Y después, de nuevo la pregunta. Y puedo hacer lo mismo con cuadriláteros cóncavos, porque con este fue bien guiado, a lo mejor él en el otro. A ver qué descubro, qué es lo que deducen. Otra área en la que podemos, otro tema en el cual también podemos usar el paralelógramo bariñón, tiene que ver con el cálculo de área. De repente, como que nos centramos, y también insisto en que las pruebas estandarizadas nos llevan a centrarnos en que se tiene que saber la fórmula de cálculo del área de esto, de lo otro, de lo más allá. Pero puedo jugar también a deducir cosas, simplemente, bueno, acordándome que cuando las figuras son iguales, congruentes, tienen la misma área. Los famosos segmentos medios de un triángulo, que uno los mira un poco menos, porque como no tienen teoremas de concurrencia ni nada, como que no deberían tener mucha gracia, ayudan mucho. Cuando uno traza los tres, y puede demostrar simplemente en un argumento de ángulos, así que también es algo que se puede hacer en la sala, esos cuatro triángulos son congruentes, esos cuatro triángulos tienen la misma área. Y por lo tanto, si yo corto este piquito, esa tiene la cuarta parte del área del triángulo total. Ah, bueno, y lo que estaba mirando era que mi paralelógramo bariñón, justamente lo que me dejaba eran triangulitos ahí con piquitos. De ahí, lo que puedo deducir es que si tengo un cuadrilátero convexo, su área es el doble del área del paralelógramo bariñón. ¿Por qué? De nuevo, por el mismo juego con estos triángulos escondidos. Si ustedes se fijan en el que está aquí dibujado, el BDC, este triángulo, el PNC, su área es la cuarta parte del área total del triángulo amarillo. Pero el área del triángulo QAM es un cuarto del área total del triángulo que está más abajo. Así es que ahí ya junté un cuarto del área del paralelógramo, con los otros dos piquitos junto al otro cuarto. Así es que aquí junté la mitad del área del paralelógramo, disculpenme, del cuadrilátero, y la otra mitad me quedó en el paralelógramo. ¿Se fijan? También es algo que pueden deducir con muy pocas pistas trabajando en sala. Disculpen. Menos mal que puse en silencio la célula. Bueno, ahí están los dibujitos de los triangulitos. Yo siempre me acelero, hago todos los dibujos y después me acelero y cuento todo el cuento antes de mostrar los dibujos. Ahí están los cuatro triángulos que me sirven para demostrar que ahí tengo la mitad. Si se fijan ahí de nuevo, uno puede hacer hartos juegos de cálculo de áreas más entretenidos, digamos, con ese paralelógramo. Y por supuesto, después la pregunta es, ¿qué pasa con un cuadrilátero cóncavo? Porque ahí de nuevo en el dibujo, pucha, me queda sobrando un pedazo del cuadrilátero, tengo que hacer más deducciones. Entonces, puedo jugar también un buen rato. Bueno, ¿qué pasa con niveles más altos? Cuando ya, como les digo, estoy con una academia y son estudiantes terceros, cuartos medios, también puedo avanzar un poco en el tema de los cuadriláteros. Pero un tema, el nombre, por supuesto, da lo mismo, la recta de Newton, es el siguiente. Si uno toma los puntos medios, pero ahora en vez de hacer el paralelógramo de bariñón, hace una cruz, esos dos segmentitos tienen nombre, se llaman bimedianas. Ah, pero si uno empieza a mirar con cuidado, dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me borraron mi paralelógramo si me gustaba tanto? ¿Qué pasa? Cuando dibujo aquí el paralelógramo, estas son simplemente las diagonales. Y las diagonales de un paralelógramo se disectan. Esa es su gran gracia, ¿verdad? El sí, sólo sí de que se disectan, lo que caracteriza a los paralelógramos. Bueno, ese punto donde se intersectan las bimedianas, se llama en general centroide porque es un punto de equilibrio, por supuesto. Ese punto de intersección es simplemente el punto de intersección de las bimedianas que se disectan por el hecho que son las diagonales del paralelógramo de bariñón. Cuando yo tengo un paralelógramo, como las diagonales también se disectan, entonces, bueno, no tiene mucha gracia. Y por eso es que, como generalmente nos centramos más en el estudio, los paralelógramos llegamos hasta ahí. Eso también es un tema interesante de juzgar y de demostrar, porque por lo menos lo que yo he visto en las clases, cuando trato de que vean esta demostración, tienden a dejar esta línea, por ejemplo, asumiendo que son colineales, olvidando que lo que hay que hacer es demostrar que son colineales. En ese sentido, es una demostración que vale la pena, porque es muy, generalmente es muy difícil que uno o una estudiante tomen esta noción de que la colinealidad no es gratuita, que también tengo que convencerme de ella. Entonces, ¿cómo demuestro eso? Tengo que partir de uno de las dos cosas, en este caso de las bimedianas, y demostrar que pasan por ahí las diagonales, ¿cierto? Y de nuevo, lo que tiene interesante, para el trabajo en aula, es esto de que siempre tenemos que estar buscando la figura que nos va a ayudar a convencernos de lo que estamos afirmando. Y en ese caso, es de nuevo trabajar con estos dos triángulos. Y aquí lo clásico, es que lo primero que dicen es que estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Y de nuevo, recordad, oye, pero es que nunca supimos que esta sea toda una línea, el A val G y el G val C. En GeoGebra me sale el monito súper bueno, pero nadie me dice que eso haya sido cierto. Entonces, en ese sentido, ese trabajo es bonito. Pero, ¿hacia dónde vamos con esta búsqueda de figuras escondidas? Esa es acá. Si el cuadrilátero es un cuadrilátero convexo, que no es un paralelogramo, lo que nosotros sabemos es que si no es un paralelogramo, entonces las diagonales no se bisectan, ¿verdad? Porque es un sí, solo sí. Ah, fíjense qué es lo que dice, es que entonces el centroide bisecta ese segmento que une los puntos medios de las diagonales. De nuevo, a jugar, ya sea en GeoGebra, ya sea en el cuaderno, con el compás, dibujar, encontrarme y llegar a la figura. Uno, siempre digo, primero dibujen un cuadrilátero, y típico dibujan un paralelogramo, hay que decir, dibujen un cuadrilátero, bien chueco. Y cuando uno empieza a poner los elementos, eso también es algo que me gusta hacer, porque, de nuevo, tiene que ver con cómo desarrollo razonamiento esencialmente. Si voy poniendo los elementos, el dibujo que me queda es ese, una ensalada dibujo. Lo único que veo son millones de puntos y rayas que no... Mire, y me quedó un G, ahí es un K, lo que llamé para adelante. Y entonces, aquí, tengo que tratar de encontrar algo que me ayude a desemarañar esa cosa que está ahí, ¿verdad? Yo tengo que demostrar, por un lado, que este segmento mide lo mismo que ese, ¿verdad? Porque eso significa que bisecta, pero por otro lado, tengo que demostrar que esto es, efectivamente, un segmento que pasa por esos tres puntos, que esos tres son colineales. Que, de nuevo, es un... es un tema de mostrarlo, casi siempre lo asumo. Bueno, después de un rato, y aquí puedo, dependiendo del tiempo que tenga, puedo dejarlos hartos ratos buscando, ¿verdad? A alguien se le ocurre, siempre se le ocurre a alguien. Mire, si yo miro, por ejemplo, ese triángulo, D, B, A. E es el punto medio de B, porque esa es una de las diagonales. M es el punto medio de AB, porque es uno de los puntos medios a los lados. Por lo tanto, si yo trazo esa rayita de ahí, esa rayita, yo sé que es paralela y mide la mitad de esta. Con ese solo, una vez que ya encontré uno, puedo esperar ahí a que la audiencia encuentre todos los otros que hay. Porque todo par de puntos, o no todo par, pero muchos pares de puntos medios. Ah, va a salir alguien, entonces, también pasa con FN. FN también es paralelo y mide la mitad. Uy, qué raro. M, E y FN, que no tenían nada que ver uno con el otro. Resultaron, los dos ir a ser paralelos a AD y a medir la mitad a AD. O sea, esos dos son paralelos y congruentes. Qué buena, qué buena suerte. De nuevo, si ya tengo el teorema, hasta ahí llegué. Pero si no tengo el teorema, no importa, puedo dejarlo jugar un rato más porque hay hartos otros triángulos que descubrir, ¿verdad? No sé cuál dibujé. Qué bueno, dibujé otro ahí. Ese triángulo, bien grandote. FD, ¿a quién me resultó? Paralelo a AD. ¿Cuál es el triángulo que tengo que ir a buscar ahora? Audiencia. Para que sea también paralelo a AD el segmento que encuentre. Logran ver que FP es paralelo a AD, ¿verdad? Entonces necesito otro triángulo que tenga el AB como base. Ah, bueno, no tengo muchas posibilidades, me queda el ABD nomás. ¿Dónde está el segmento medio? QE. O sea, QE resulta que también es paralelo a AB. Ahí está. Y con el mismo juego o con el que acabamos de ver de nuevo de los triángulos, encontré ahí un paralelogramo que no es el paralelogramo de Barriñón, otro paralelogramo que está ahí escondido, ¿cierto? El paralelogramo QE, P, F. Y lo encontré, yo solita pude demostrarlo y darme cuenta que efectivamente no es un paralelogramo que alguien me entregó. ¿Cierto? Bueno, ¿qué pasa con ese paralelogramo? FE es una de sus diagonales, pero la otra diagonal es Coupé. ¿Y qué es lo que era Coupé? Ah, Coupé era una de las bimedianas, ¿cierto? Porque de todas maneras es una de las diagonales del paralelogramo de Barriñón. Es diagonal de este paralelogramo también, pero la gracia es que era del de Barriñón. Ah, y como es un paralelogramo, estas se bisectan. O sea, aquí tengo justamente el punto que andaba buscando. se bisectan. Está bisectando una de las bimedianas, así que va a bisectar la otra. Ese es el centroide. ¿Cierto? Y no tuve que pasar por demostrar la colinealidad porque me salió gratis de esa intersección. ¿Se fijan? Así es que efectivamente este punto que es el punto de intersección de las bimedianas, o sea, de esas que dijimos que unían los puntos medios, pasa por la mitad de este segmentito que une los puntos medios de las diagonales del cuadrilátero. Y lo más interesante es que después uno puede ir a jugar y en un cuadrilátero cóncavo también resulta. Así es que aquí, bueno, esa rectita que acabamos de mirar, la recta que une los puntos medios de las diagonales es la que se llama la recta de Newton. para que puedan contestar un puzzle alguna vez, digo yo. Yo creí que había dejado ahí el dibujito. Supongo que dejé un dibujo más adelante. Bueno, y como les decía, el último tema, de nuevo, siempre pensando en cómo uso esto en la sala de clases para favorecer este trabajo más de razonamiento, que no tiene que ver con resolver ejercicios, dije esta ley del paralelogramo. La ley del paralelogramo siempre se pasa porque uno la ve con geometría analítica, qué sé yo, siempre la está usando, la necesita para responder la paz. ¿Verdad? Así es que, y como usa simplemente Teorema de Pitágora, aquí siempre es bueno a las y los estudiantes decirles, hacer la diferencia. Si el paralelogramo es un rectángulo, entonces una aplicación directa del Teorema de Pitágora. Si el paralelogramo es un romboide, entonces necesito trazar las alturas y hacer ahí todo el juego que es conocido. Todo paralelogramo, si yo sumo los cuadrados a las medidas en las diagonales, entonces eso es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de sus cuatro lados. Nosotros tenemos dos pares de lados congruentes y en general la cortamos, ¿verdad? la fórmula a dos veces la suma de los cuadrados de los dos lados distintos. Bueno, esa es la famosa ley del paralelogramo y uno tendría a pensar que hasta ahí llega, pero resulta que ese es un caso bien particular de este teorema mucho más general que es la famosa ley del cuadrilátero. Si yo tengo un cuadrilátero cualquiera, el más chueco que se les ocurra y sumo los cuadrados a las medidas en las diagonales o pareciera que fuera lo mismo, ¿verdad? Eso es igual a la suma de los cuadrados a las medidas de sus cuatro lados. Los cuatro lados no tienen por qué medir lo mismo, ahora no puedo agregarlo. Fíjense, menos cuatro veces el cuadrado de la distancia entre los puntos medios y las diagonales. Ese pedacito EF que habíamos encontrado. Y uno dice, pucha, ¿de dónde voy a demostrar eso de nuevo? Hago mi monito, pido a sus estudiantes que hagan su propio monito. Tiene ahí, otra vez, la ensalada de línea, pero ya, por lo menos identifiqué todos los elementos. Aquí están mis dos diagonales, con el compás busqué los puntos medios o con GeoGebra porque así aprovecho de trabajar y por lo menos me puedo defender escribiendo qué es lo que debo demostrar. ¿Qué es lo que dice el teorema? Que si mido a C al cuadrado más BD al cuadrado eso debería ser lo mismo que ese lado al cuadrado más ese lado al cuadrado más ese lado al cuadrado más ese lado al cuadrado y ahí ya estoy agotada menos más encima cuatro veces eso. Pucha, y seguro, no, esto está muy complicado para verlo con estudiantes de enseñanza médica esto. Es mejor dejarlo el lado. ¿Cómo les digo? Como una tarea, un ejercicio de razonamiento se dan cuenta de lo bonito que es. Bueno, a mí me encanta, por eso lo encuentro ahí. Es entonces mi por demostrar. Terrible se ve, imposible de sacar si eso no es un paralelogramo. ¿Se fijan que si es un paralelogramo esto es cero? No hay segmento ahí y uno tiene la vieja ley del paralelogramo. Bueno, voy a partir, ya que la charla era sobre el paralelogramo de Mariñón, voy a partir mirando qué es lo que hace aquí el paralelogramo de Mariñón porque me toma bastante de los elementos, ¿verdad? En este paralelogramo la suma de los cuadrados de las medidas de las diagonales es igual a esto al cuadrado por 2 más esto al cuadrado por 2, ¿cierto? pero ¿de dónde saco esto al cuadrado? ¿de dónde saco esto primero? Ah, pero si ya vi durante todo este rato que eso es simplemente la mitad de AC ¿y de dónde saco este JG? Uh, de nuevo, esto no es otra cosa que la mitad de BB. Ah, mire, no se ve tan tan insacable ya tengo por lo menos una formulita que escribir ahí. Va, disculpen, ahí dejé el 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 K y el EF. Eso es lo que tengo. No sé de qué me va a servir pero lo voy a guardar por si acá. Si ustedes se fijan ahí ya nos quedamos totalmente en pana con el paralelogramo de Mariñón ya por lo menos a mí no se me ocurre nada pero para eso tengo hecho este dibujito aquí esta de aquí me dio la pista para encontrar otro otro paralelogramo ¿se acuerdan? Los dos paralelogramos esos que me sirvieron en el teorema anterior ajá como encontré esos paralelogramos ¿se acuerdan? como los puntos medios ahí de como los segmentos medios de esos triángulos tengo ahí otro paralelogramo ¿se fijan? este GF que es el segmento medio de CAD por lo tanto es paralelo a CD y este JE que es el segmento medio en DBC también es paralelo y congruente ¿sí? lo mismo aquí el GE para el triángulo BDA ¿y cuál me falta? el FI para el triángulo BCA así que ahí tengo un nuevo paralelogramo y en los paralelogramos ya tengo la formulita que conozco bien ¿qué es lo que ocurre ahí? fíjense que aquí una de las diagonales FE aquí me aparece el FE cuadrado debería servirme en la fórmula que tengo de demostrar me aparece un menos 4 pero algo es algo y aquí me aparece el GI cuadrado no sé yo si voy a si me va a servir de algo pero lo voy a dejar por si acá y anoto mi formulita ¿se fijan? espero que estén bien anotadas las letras me da la impresión que no G ah no, sí GI cuadrado más FE cuadrado es 2GF cuadrado más 2GE cuadrado y GF medía la mitad de SD y GE la mitad de donde está GE de AB bueno ya he encontrado dos paralelogramos puedo seguir encontrando paralelogramos donde está el otro ah uno se encontraba uniendo estos puntos con este y el otro entonces es uniendo estos puntos ¿verdad? con esto con el mismo razonamiento pero ahí tengo otra vez otra fórmula choque todo pero sigue siendo un paralelogramo y sigo pudiendo ocupar la fórmula pucha ya he encontrado un montón de fórmulas como entre ellas no voy a encontrar algo que me sirva bueno y aquí puedo aprovechar de preparar para el simse o para la paz si es lo que necesito si ordeno todas las cosas que ya encontré con el paralelogramo bariñón con el primer paralelogramo chueco y el segundo paralelogramo chueco esas son las fórmulas que tengo y arriba dejé ahí anotado mi por demostrar porque ya estoy medio perdida con tanto cálculo ¿cierto? si parto de este lado ac cuadrado más b de cuadrado ¿dónde lo tengo? aquí aquí lo escribo intento al revés para que se acuerden que es lo mismo ac cuadrado más b de cuadrado es dos veces eso más dos veces eso ah flauta ¿y dónde encuentro el gi cuadrado? aquí ¿qué es lo que tengo que hacer? tirar este f restando ese menos que he necesitado ¿cuál es el otro que voy a necesitar? el jh cuadrado que está aquí ¿qué es lo que va a pasar? el fe cuadrado acá y quedaron multiplicados por dos sumo y obtengo la formulita que parecía que venía de un sombrero mago y que sin embargo está escondida en los paralelogramos ahí dentro de ese cuadrilátero de nuevo la pregunta es ¿qué hago en un cuadrilátero cóncavo? aquí ha viajado el dibujo con todos esos paralelogramos escondidos el cuadrilátero el más chueco que se me ocurrió pero primero el paralelogramo de bariñón y después estos paralelogramos que se pueden formar simplemente cuando uno busca los puntos medios de las diagonales generalmente como les digo en los programas y todo el tema de los cuadriláteros no pasa más allá de una clasificación y sin embargo uno puede de verdad si tiene la posibilidad dar ese paso a usarlos en el desarrollo del razonamiento sin tener que enseñar ni una fórmula y sin tener que meterse en matemáticas más profundas ya ven es solo postulados 5 y postulados de área yo encontré esta esta joyita así que se las se las dejo ahí se llama este conucopia el cuerno de la abundancia de los suizos ¿verdad? una conucopia de cuadriláteros es un libro hermoso realmente hermoso tiene muchos muchos teoremas inesperados trae largas listas de ejercicios todos con sus hints para que uno los pueda y algunos ya sacados de olimpiadas más más pesados más difíciles pero vienen todos los niveles de ejercicio pero sobre todo vienen muy bien desarrollados todo el tema de los cuadriláteros uno puede ahí profundizar todo lo que todo lo que quiera digamos tienen cosas simples y cosas bien bien complejas y varias cosas de las que vieron aquí están también más desarrolladas bueno eso es lo que quería contarles no sé si tienen preguntas o comentarios ¿nada? ¿cómo? bueno muchas gracias entonces les comento que ese dibujo lo hizo uno de mis estudiantes en el primer curso cuando llegan a primer año en GeoGebra todos hicieron y todas hicieron dibujos y entre ellos votaron y eligieron este como ganador entonces yo se lo pedí para que fuera el que usara siempre que hiciera cosas de geometría plana de geometría pero hacen cosas muy bonitas también es un tema súper interesante de cómo aprenden una cantidad de GeoGebra simplemente porque ya no es haciendo la demostración de algo sino que es una obra de arte algo que se les ocurre no se imaginan las cosas que son capaces de hacer finalmente terminan eso sí trancando los computadores porque se ponen a buscar cosas cada vez más complicadas pero cuando están a niveles más simples hacen cosas muy lindas así que también es una buena recomendación de trabajo en GeoGebra que yo encuentro que aporta mucho más que dar las instrucciones así tan tan clásicas si usted quiere hacer un triángulo haga tal cosa si usted quiere hacer un punto medio que sea bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos